Después de tu haberte distanciado de muchos espacios, regresar siempre es un motivo de alegría y sobre todo ya nos hacía falta estar por aquí. Aunque usted puso un escenario muy bonito, doctora, para... Sí, porque obviamente la pandemia nos obligó a reinventarnos y eso es bueno, o sea, realmente los seres humanos podemos sacar provecho de muchas cosas, inclusive, como decíamos, las habilidades que adquirimos con el tema de la virtualidad, eso es lo que se puede seguir utilizando. Así es, claro. Pero nunca será igual el contacto humano y el contacto diario aquí en el canal. Qué bueno, qué bueno. Y agradecido una vez más de papá Dios que nos permite mantener ese contacto y ahora de manera presencial. Doctora, vamos a tocar un tema en el día de hoy, o queremos que usted comparta este tema con nosotros y es lo referente a la ola de violencia que ha venido afectando San Francisco de Macorís en los últimos meses, vamos a decir. Una cantidad significativa de personas y sobre todo en la mayoría jóvenes han perdido la vida producto de la violencia que se está ocurriendo aquí en San Francisco de Macorís y quisiéramos que usted, con su conocimiento y su capacidad como psiquiatra, como psicóloga, pues nos arrojara a luz. Si ciertamente esta ola de violencia está conectada o tiene que ver de manera directa con la situación que vive el país, que vive el mundo y es este COVID-19. ¿Hay relación entre la ola de violencia versus el COVID-19, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís? Definitivamente los seres humanos en encierro, los seres humanos privados de la libertad o de su capacidad de movimiento generan emociones negativas y sobre todo se puede aumentar el índice de agresividad. De hecho, nosotros tenemos dos parámetros que aumentaron muchísimo con el COVID, que fue el tema de la violencia, sobre todo la violencia doméstica e intrafamiliar, y también está el hecho del consumo de sustancias. Nosotros sabemos que las personas consumen de manera social, sin embargo, también los escenarios de consumo han bajado muchísimo y por eso realmente la gente comenzó a consumir dentro de la casa. Sin embargo, automáticamente, y eso fue obvio en la Semana Santa, desde que nos dieron un espacio, diríamos, de libertad para poder salir y movilizarnos, lo aprovechamos para volver a reunirnos y volver a las fiestas y las actividades sociales de compartir. El ser humano es un ser social, obviamente, y eso cuando te lo privan de una manera súbita, tú sientes como esa necesidad de romper esas reglas. Sin embargo, quiero dar también otro escenario, y es que entiendo que parte de la violencia social que estamos teniendo no se podría ligar directamente al tema del COVID, porque entiendo que detrás de esta violencia social hay otros móviles. Entiendo que tenemos situaciones puntuales en algunos sectores, y de eso, por ejemplo, hemos estado viendo que hace un par de meses que vienen presentándose en el sector San Martín específicamente, una escalada de violencia, que obviamente tenemos que ser claros que hay otros móviles detrás, porque son, al parecer, grupos muy específicos que están enfrentados, y sobre todo situaciones personales que se han ido llevando a la, diríamos, a la sociedad, y también está el hecho de que en muchos sectores se permiten actitudes que después, entonces, nos lamentamos de que están pasando este tipo de hechos. ¿Por qué? Porque realmente estamos ante hechos públicos. O sea, esas personas que estaban violando el toque de queda, a la hora que pasó el atentado, no estaban en un lugar guarecido ni privado. Estamos hablando de fiestas clandestinas, pero ¿qué tan clandestino es que tú te sientes con un grupo de personas en una acera? O sea, ¿qué tan clandestino puede ser eso? ¿Clandestina fuera en una casa? Por supuesto, en un lugar sincerrado. Entiendo que las autoridades tienen control, porque donde había música bebida, bebida es algo que de una u otra forma basta con un patrullaje mediático y tú te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, aquí hay una escala de responsabilidades, desde las personas que tienen en el entorno una actividad como esta todos los días y lo denuncian, hasta tú como padre, ¿hasta qué punto tienes control de tus hijos? Y hay una cosa importante a la que quiero llamar la atención, y es, nos estamos acostumbrando como sociedad a romper las reglas. Nos estamos acostumbrando a decir, bueno, si aquel se robó millones, hay que condenarlo, pero yo que no cumplo el toque de queda o me cruzo una luz en rojo, a mí no hay que condenarme porque yo no violo la ley. Tan violador de la ley es aquel que no acata una regla como aquel que tiene quizás una conducta que daña a muchos. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de tres vidas. Hoy hablamos de tres vidas productivas de gente joven, que si lo vemos desde el contexto del sistema, desde arriba, desde las instituciones que tienen que hacer cumplir la ley y no lo están haciendo, desde el gobierno que de una u otra forma perdió el control de medidas que hasta cierto punto no han demostrado mejoría en el, en la, o sea, no, estas medidas que estamos teniendo, ni siquiera hay una certeza de que de verdad están haciendo la diferencia en el tema del COVID, pero también está el hecho de que debe ser un tema donde entiendo que en el día de hoy que el presidente va a hablar, debería comenzar a asignar responsabilidad individual. O sea, si nosotros estamos aquí y estamos reunidos tres, cuatro, cinco personas, es un tema de que tú como productor, de que la empresa como empresa tenga las reglas claras con el tema del distanciamiento, con el tema de los protocolos. Esto no tiene, no necesariamente deberían cerrar el país o cerrar a las nueve de la noche en un toque de queda para que se puedan cumplir las reglas, porque las reglas tienen un carácter general, pero también una aplicación particular. En cuántos lugares, en San Francisco de Macorís, para no buscar otros espacios, no vemos aglomeración de personas todo el día. Desde el mismo momento que comenzó la pandemia, hemos visto espacios donde la gente no tiene control de la asistencia, de tener, por ejemplo, un distanciamiento adecuado en una fila, señores. ¿Qué diferencia hay, doctora, por ejemplo, con ese tema que usted está diciendo, entre la fila del banco y el rebuque se llama del banco y el teteo de una esquina? La única diferencia es quizás el violar el toque de queda y el horario. Sin embargo, se ha reiterado con mucha sabiduría, el COVID no solamente se transmite en las noches. Yo, por ejemplo, fui al lugar de trabajo en salud pública a vacunarme y el tumulto de personas que había allí era algo impresionante. Como si no hubiera COVID. Tú no tenías distanciamiento, tú no tenías un orden, una aglomeración de personas y unas filas que ni siquiera respetaban el metro de distancia. El otro día estuve en el Hospital Metropolitano de Santiago y dice el letrero, cinco personas en el ascensor y se intentaron entrar más de 20 personas. Y yo le decía a la gente, es que no puede ser, es que nosotros no podemos como ciudadanos hacer esto porque aunque haya una capacidad de 20, ahí dice cinco. Yo me bajé del ascensor y una señora me gritaba como que ya no íbamos a morir y que no hay que cuidarse tanto. Y es que es mi derecho a cuidarme. Si usted no se quiere cuidar, eso es su derecho, pero el mío es a cuidarme. Y también es su deber cuidar a los demás. Así es. Hemos quitado, por ejemplo, el tema de la desinfección de las manos. Yo en algunos lugares entro buscando alcohol o buscando desinfección y no hay ya. Entonces, son de las cosas que no pueden, que vamos a tener que seguirla utilizando hasta el 2022 y quién sabe. Entonces, en eso el gobierno no está legislando. El toque de queda y el tema de las actividades clandestinas no son tan clandestinas porque a la hora que tú ves que por una red social suben un video en un sector, entonces, ¿hasta qué punto eso es secreto? Claro. Doctora, ¿podría esto que estamos hablando, esta ola de violencia, haber afectado a San Francisco de esta manera? Porque en menos de un mes vemos cómo ocurrió este atentado hace unos días y también varios feminicidios que han ocurrido aquí en San Francisco, atracos y demás. ¿Y qué explicación pudiera tener esto? Podría ser por el COVID. Usted nos decía, puede ser que sí, puede ser que no. Pero, ¿qué explicación psicológica se le pudiera dar a toda esta violencia que estamos viviendo aquí en San Francisco? La salud mental está muy golpeada. Bueno, nosotros como psiquiatra, bueno, hace más de un año que hablábamos nosotros de que la segunda pandemia sería el tema de la salud mental. La agresividad como tal es una respuesta y es una respuesta ante el estrés. Entonces, imagínate que tú tienes un año en tu casa confinado, que perdiste el trabajo, que tienes conflicto de pareja, que tienes quizás una crisis inminente en muchas de las áreas de tu vida. Entonces, tu capacidad de responder a conflictos es muy bajita. Por eso, tú ves que la gente que está bajo tensión o que tiene una situación de poca resolución, el único lenguaje que conoce es la violencia. Entonces, justamente estamos viendo, por ejemplo, muchas separaciones, muchos divorcios y muchas separaciones. ¿Por qué? Porque después de un año en casa con una persona con la cual yo discutía una vez al mes, porque quizás no tenía tiempo para discutir. Ahora estoy 24 horas con él y hay cinco conflictos en una semana. O sea, al final la gente se ha cansado de relaciones que no funcionaban. Y básicamente también tenemos el tema de que, de una u otra manera, la impotencia de afrontar una situación nos genera agresividad. ¿Y por qué una población más que otra? Porque vemos como que en otras localidades quizás no sucede lo mismo con la ola de violencia. Yo entiendo que San Francisco de Macorís vivió primero el impacto de la pandemia. Por haberse ido al epicentro inicial. Y nosotros pasamos el estrés hace un tiempo. Y yo no sé si ustedes todavía recuerdan esos primeros días de la pandemia, esas primeras semanas, esos primeros meses. Sí, que fueron tan fuertes y que nos cerraron y acordonaron la ciudad. O sea, yo recuerdo todavía, y se me eriza la piel, la primera vez que yo fui a mi consultorio después de un mes, cuando yo llegué al edificio donde trabajo, y a las 3 de la tarde de ese día, no había la presencia de una sola persona. Y abrir ese consultorio, mirar ese pasillo vacío, es un choque que te dice a ti, las cosas cambiaron definitivamente. Entonces nosotros pasamos un impacto emocional muy fuerte hace un tiempo primero que el país. Y eso nos da la posibilidad de ahora estar expresando emocionalmente todo aquello que guardamos. Señora, hay gente que tuvo pérdidas de varios familiares que ni siquiera tuvieron la posibilidad de enterrarlo, de hacer un funeral. Y esos duelos quedan ahí. Y el malestar, el sentirme mal, se expresa también en agredirte a ti, porque me siento tan mal que no tengo capacidad para resolver cosas contigo, y lo que hago es que te agredo. Entonces todas esas situaciones que vivimos y todas esas emociones reprimidas, están saliendo ahora en agresividad. Y por eso es que tenemos que seguir insistiendo en que la gente esté pendiente de su salud mental. Y que hay mucha gente que dice, yo desde la pandemia no he vuelto a dormir. Yo desde la pandemia me siento como alterado. Yo tuve el cuidado intensivo y yo salí de ahí y ahora me siento que no soy yo. Entonces todas esas cosas hay que manejarlas porque son emociones, y si tú no las encauzas por una manera correcta, terminan estallando y siendo justamente reacciones que a veces ni siquiera tú quieres dar ante eventos, pero que lamentablemente salen automáticamente. Bueno, yo creo doctora que nosotros, así como usted señala, hemos estado, habíamos pronosticado, claro está, con la ayuda suya, con la capacidad que usted tiene, lo habíamos estado diciendo durante todo el año y sobre todo en sus intervenciones, que las autoridades sanitarias debían tener muy pero muy en cuenta esto que está sucediendo hoy en día que estamos viviendo. Esta es la nueva pandemia e incluso cuestionábamos si las autoridades nuestras, el sistema estaba preparado para recibir esta situación y creo que nos, o les ha sorprendido, no a nosotros que sí lo habíamos compartido aquí en este espacio, que esta situación iba a llegar. Estas atenciones que están obligadas a las autoridades a dar seguimiento en términos psiquiátricos, en términos psicológicos para evitar que esta situación se siga extendiendo y que sea más grave. Doctora, gracias por compartir con nosotros, como decía, qué bueno estar de manera presencial, esperamos ya que a partir de ahora, pues podamos nosotros, esto siga mejorando y que podamos seguir compartiendo de manera presencial, porque es grata su presencia aquí en Contacto Diario. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa y a regreso, creo que está con nosotros ya los últimos minutos.